Un total de 474 millones de viajes turísticos domésticos se han registrado en China durante las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, lo que supone un aumento interanual del 34,3% y una subida del 19% en comparación con el feriado en 2019 antes de la pandemia. El Ministerio de Cultura y Turismo del país ha informado que los ingresos relacionados con el turismo alcanzaron los 87.950 millones de dólares durante las vacaciones. El Ministerio celebra lo que se considera una recuperación significativa en el sector del turismo doméstico, perjudicado desde la severa estrategia de cero COVID que mantuvo al país paralizado y cerrado a cal y canto desde el inicio de la pandemia. Según recoge el portal financiero Yicay, los vuelos internacionales se recuperaron. A solo el 69% del nivel anterior a la COVID durante las vacaciones.